Voy a referirme a una llamada que hicieron la noche anterior, lo que sucede es que anoche no la entendimos muy bien, hoy nos dimos la oportunidad de analizarla, escucharla, en compañía de unos miembros de la SIJIM, hicimos un oficio al Teniente Coronel Luis Díaz, que es el Comandante del Primer Distrito de Policía, y a la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros somos tan respetuosos que inclusive las amenazas en contra nuestras las escuchamos, lo que tengan que decir para bien o para mal referente a nosotros son bienvenidas, en eso me identifico con el doctor Carlos Alberto Torres porque de eso se trata, así construimos. Lo que no estoy de acuerdo es la cobardía, no necesitan llamar a amenazarnos, a decirnos que nos van a matar para decir que solucionemos algo o que corrijamos algo. Yo les he dicho, hasta ahora, y ustedes son testigos, no me he rectificado en nada, hasta hoy, y llevo 20 años. Si mañana me toca hacerlo, lo voy a hacer porque la ley me lo permite y me lo exige, y es de humanos equivocarnos. Por eso yo, antes de hablar, trato de tener los documentos en la mano, o la prueba fílmica, o el audio, o lo que sea, para tratar de no equivocarnos. Quiero que recordemos la llamada del día anterior, y ahorita les cuento por qué. Contra el evidente, buenas noches. Sí, algo, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Bien, eso fue lo que pasó aquí anoche, y en su momento no lo escuchamos bien, la llamada no era clara, pero aquí tenemos el número del teléfono donde se hizo, que eso tampoco nos dice mucho. Cualquier persona de cualquier teléfono puede hacerlo hasta de una cabina, en fin. Las palabras fueron estas, abro comillas. Nos hemos reunido y hemos caído en cuenta que en la ciudad de Buga, en Buga, muriéndose un concejal y matándose a usted, Arles, todo sería mejor. Tal vez, tal vez, eso tal vez podría ser, pero ese favor no se lo hacen a una ciudad, por el contrario, le hacen daño a la democracia de un país, de una ciudad. Arles se puede morir ya, se puede morir mañana. El concejal de los 17 no sabemos cuál es. La pregunta es, ¿qué tanto les incomoda? Y hay algo que me preocupa más aquí, nos hemos reunido. Recuerden que cuando nos hemos reunido, para matar a alguien, eso es concierto para delinquir. Eso es ser criminal. En eso deben de ser cuidadosos. Yo respeto mucho la persona que llamó, pero le voy a decir cobarde, porque es que no es valiente el que se esconda detrás de un teléfono. Venga y me lo dice. Ponga la cara. Yo no tengo ningún problema. ¿Quién dijo que yo tenía que era dueño absoluto de la verdad? Ni yo ni nadie. Todo el mundo ve las cosas desde su óptica, desde su propia perspectiva. Yo simplemente transmito una comunicación. Ahora, tengo tres denuncias colgadas en un blog, en una página en internet. Una tiene que ver con Vertigo Team Par, de una plata que se robaron aquí encima de los ciudadanos, porque eso fue una estafa, porque hasta hoy no la han devuelto y hasta hoy no han construido ningún parque. Esa puede ser una. La otra. Tengo una denuncia en contra de una empresa que es Servigenerales por un contrato de un particular facturándonos el servicio de acueducto y alcantarillado. Y la más reciente. Se llama Fiebre de Oro en Buga. Se las conté anoche. Sale a relucir un título minero para un sitio conocido como Coadaloca, en la ciudad señora de Colombia, en el Janeiro, donde se atenta contra el recurso más preciado que podemos tener los bugueños y todo el mundo, el agua. Allá hacen explotación no técnica, sino artesanal, donde se contamina con cianuro y con mercurio. Y finalmente eso, por algún lado, va a dar a la quebrada el Janeiro, y la quebrada el Janeiro es uno de los principales afluentes del río Guadalajara. Si les incomoda, lo siento mucho. Pero el hecho de que yo esté vivo o esté muerto no cambia para nada. Las cosas siguen allí y la gente no es boba. La gente sabe para dónde vamos y qué queremos en la ciudad señora de Colombia. Y vuelvo y le digo, respeto mucho a las personas que se reúnen para matar a otro. Pero eso no es de valientes ni es democrático, es de cobardes.